Hola amigos, bueno aquí saludándolos, vamos por la parte 2 del video, ahora sí que suena la batería y a ver qué les parece, espero les guste y vamos a divertirnos, ahí les va. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.